Sucedió en el municipio de Yapacaní. Se trata de una marcha que fue convocada y viralizada por redes sociales para desacatar la cuarentena por el coronavirus, poniendo en riesgo la salud de la población de dicho municipio. Tras lo ocurrido, autoridades y dirigentes de distintos sectores deslindaron responsabilidad sobre el video de jóvenes autoconvocados a esta manifestación, pidiendo a la población quedarse en casa para prevenir contagios de COVID-19. Nosotros quisiéramos que esto pueda no ser tomado en cuenta por la población. Desde la Federación de Interculturales hemos instruido a todas nuestras comunidades, nuestras centrales a las que yo represento, que no estamos convocando a ningún tipo de manifestación. No pertenecen a las organizaciones sociales y como dirigentes desconocemos a las personas quienes están convocando. Es más, instamos a la población de Yapacaní a cumplir la cuarentena. Como dicen diferentes dirigentes, no se presentan a nadie. Yo sé que hay inquietud, hay necesidades, pero eso se va a ir resolviendo de a poco. Criminalistas, transportistas, estamos nosotros destinados al punto del puente Yapacaní. Nosotros como personal de Ajuí vamos a estar apoyando, como veedores también va a estar personas de salud. La policía arrestó a varias personas por acudir a esta protesta, por lo que el Ministerio Público inició de oficio la investigación del caso. Ya se ha aperturado, se está trabajando para la identificación de estas personas, puesto que el decreto 4200 no permite ningún tipo de manifestación, no permite ningún tipo de aglomeración y peor, incitación pública a delinquir en el ámbito de poder romper la cuarentena.